La pregunta que le tocó a ella es si hay alguien de este colegio a quien ella no soporta. La pregunta que le tocó a ella es si hay alguien de este colegio a quien ella no soporta. La pregunta que le tocó a ella es si hay alguien de este colegio a quien ella no soporta.